¿Qué está haciendo el proyecto de Leonel Fernández en la provincia de Monte Plata? Bien, el proyecto de Leonel Fernández 2020 está al rojo vivo. Y les informamos al pueblo y a toda la provincia de Monte Plata de que tendremos el honor, el gusto de recibir a Leonel Fernández el próximo domingo 17. El próximo domingo 17 estará Leonel almorzando con los líderes de aquí de la provincia. Es decir, con todo lo que encabeza en el proyecto, estará almorzando junto a Leonel Fernández. Leonel está visitando provincia por provincia todos los municipios, compartiendo con su gente. Así es que todo el que tenga interés, esa gran cantidad de simpatizantes que tenemos en esta provincia, pues tendrá la oportunidad de saludarlo o de verlo el próximo domingo 17. Por último, ya en esa tesitura, por último, Félix, de las precandidaturas que se inscribió o que se inscribieron en el proyecto Leonel Fernández, en los votados solamente hay un solo, Richard, o hay más, en el proyecto Leonel. Ajá, en el proyecto Leonel hasta ahora tenemos a Richard, no sé si en los últimos minutos, porque concluye hoy, o concluye hoy día 9, alguien se inscriba, pero hasta ahora solamente lo tenemos a él. El matinal del 10, de los 11, en el 10, concluye hoy, y gracias por haber venido, Ben Siverino, tenemos en el control del amigo José Asanto Mejía también. Sí, déjame cerrar pidiéndote un llamado para que asistan a la actividad del domingo 17, el domingo 17, a saludar a Leonel Fernández, y por otra parte decirles a ustedes que analicen y estudien nuestra precandidatura, de que vamos con una sola misión, con una misión al Congreso, y es para que se aplique el artículo 63 de la ley 8701, que beneficia con una pensión solidaria a discapacitados, que beneficia con una pensión solidaria a las madres solteras con hijos menores, y también a los mayores de 60 años. Si imaginan ustedes, con nuestras familias que reciban esa cantidad, como se disminuye la pobreza, así se enfrenta a la pobreza, esa es una ley, y le corresponde por derecho. Hasta el próximo lunes, se sienta de la mañana, batirlo de la unvejo.